Continuando con la revolución que está sucediendo en el basural de las parejas tras el hallazgo de más dólares durante la mañana de hoy, Cristian Rosso, corresponsal en las parejas, dialogó esta mañana también con personas que se encuentran buscando más billetes y dan cuenta que una persona halló hoy 20.000 dólares en una bolsa que se suman a los encontrados en el día de ayer. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? ¿Los dólares no aparecen por acá por ahora? ¿No? Bueno. ¿Se lo han llevado todo? Bueno. ¿Y cuándo llegaron? Porque me dicen que esta mañana temprano encontraron más. A las seis de la mañana sé que están acá. Bien. Ellos. ¿Venís esta mañana vos también? Sí, es esta mañana. No encontré nada. ¿No encontraste nada todavía? No, me voy a quedar todo el día. ¿Te quedás todo el día? Sí. Bien. ¿Y viste a alguien que encontró? Porque dicen que esta mañana alguien encontró alguna otra bolsa. Sí. Encontraron 20.000 dólares. ¿20.000 dólares? Sí. Un jabón la tenía así agarrado con los dos brazos. ¿Con los dos brazos? Claro, no los quería largar. ¿Y por asomo? Sí, sí, sí. Pero les dio un par de billetes a cada uno de los que estaban acá. Bien. ¿Vos no? No, no, no. Y viene un poco más tarde. ¿Vos viniste un poco más tarde? Bueno. ¿Y hasta cuándo te quedas? Todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Todo el día. ¿Y por ahora? ¿Están buscando? ¿No encontraron nada? No, todavía nada. ¿Y la bolsa la encontraron por acá donde estamos? Sí, por acá, por acá. Por ahí. Bueno. ¿Cuánta plata? Sí, muchísimo. Muchísimo. Bueno. Gracias, amigo. ¿Están buscando? Bueno. A ver, ¿algunos otros amigos están ahí con la pala y demás? Bien. ¿La señora quiere hablar? Se me escapa la señora, pero a ver. Bueno. ¿De qué horario estás? ¿Acá temprano? Vinimos, nosotros vinimos un ratito. ¿Ah, un ratito vienen ustedes? Sí. Bueno, ¿y no encontraron nada? No, todavía nada. Todavía nada. Vamos a ir a buscar. ¿Van a buscar? Sí. Vamos a ir a buscar. Bueno, como ustedes escucharán, hay chicos, hay mujeres, hay hombres con palas y demás que están buscando. Por ahora ellos sin éxito. Pero confirman que esta mañana, lo decían aparentemente, una bolsa con 20.000 dólares. Ahí está lo que compartíamos. ¿Venís siempre a trabajar al basural? Sí. Sí, ¿eh? Todos los días venís. El lunes y el sábado. Claro, y esto es una locura normal. No, hay mucha gente, digo. ¿Eh? Hay mucha gente. Hay mucha gente. Digo, me preguntaban distintas personas, dice, ¿cuánta gente viene al basural? Digo, viene poca gente, porque en las parejas se trabaja mucho en la industria metal mecánica y demás. No hay tanta gente que venga al basural todos los días. No, no, acá no. Acá viene... Mira, yo tengo permiso. Sí. No hay mucha gente que venga a la semana. Y ha pegado a este muchacho más. La placa viene viene a un jaleño, pero hay mucha gente. Y hay plata. ¿Hay plata? Sí, es otro tema. Bueno, y vos esta mañana, ¿viste cuando encontraron la otra bolsa? No, no, yo llegué unos 15 minutos antes. Ya se jugaron todos con la placa. Se fueron todos. Sí, tiene que haber mucha plata. Era mucha plata. No va a poder llevar. ¿Y ayer? ¿Ayer estuviste o ayer no viniste vos? No, también está en Cañá, así sabía. Así que no la pegaste. No la pegué hoy. No la pegaste. Gracias, amigo. Dice que voló mucha plata. ¿Voló mucha plata? Dice que puede haber todavía y sospecha de que hay. Tiene que haber todo lo que yo y hay seguro. Puede decir que hay seguro. Hay que buscar. Sí, hay que buscar. Dice que los otros muchachos caminaban y se encontraban todo. A ver, a ver yo, a ver junto cartón yo. Siempre conté cartón en cada pareja. A ver, junto con cartón yo podía seguir juntando. A ver si encuentro algo. Bueno, y nunca la revolución de tanta gente. Chicos, mujeres, todo. No, nunca, nunca. Ahora hay mucha gente. Y esta tarde se va a llenar. Se va a llenar esta tarde. Sí. Ese va a ser tema que se dejan pasar allá. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, este es un trabajador que viene siempre al basural. Y está sorprendido por la cantidad de gente y lo que ha sido la revolución de los dólares en el basural.